Tras el llamado del camaleónico político Porfirio Muñoz Ledo de que en México se debe tomar el poder como se pretende hacer en Egipto, la iniciativa privada descalifica el pronunciamiento del viejo político. Carlos Constance Madrazo, presidente del Grupo Quintana Roo, considera que los legisladores periodistas deberían ponerse a trabajar y no frenar el desarrollo. El país merece una reflexión en todos los sentidos. Creo que en especial los legisladores debían de reflexionar en cuanto a su trabajo porque siento que van más en los intereses de su partido que en los intereses del país. Por su parte, Cristóbal Castillo Novelo, dirigente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, califica la propuesta descabellada y sostiene que solo con diálogo y confianza México resolverá sus problemas. No hay ninguna comparación entre Egipto y México, por supuesto que no. Nuestro país tiene instituciones democráticas que le han costado muchos años. No tenemos que llegar a sus niveles, creo que no hay ni qué plantearlo. En su oportunidad, Fernando Alpuche Soberanis, presidente del Club de Pequeños Hoteles del Centro, condena el solo pronunciamiento de revuelta o levantamiento en el país. Es un veletero el señor Porfirio Muñoz. Fue priista, ahora perredista. Digo, yo no confío en gente que cambia de mando así. Y además, repito, soy apolítico. De su lado, Juan Carrillo Padilla, vicepresidente de la Canaco de Cancún, acusa que incluso Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña violan en forma sistemática el artículo sexto de la Constitución Mexicana. Hay libertad de expresión mientras no se afecta a tercero. La imagen del país es el presidente y si lo ofenden, nos estamos ofendiendo nosotros mismos, estamos escupiendo para arriba. Son espanta, bueno, espantatontos, digámosle así. Por no decirlo de otra forma, sabemos que don Porfirio es un buen político, pero también sabemos que cambia de partidos como de calcetines. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.